Saludos, bienvenidos. Hoy me siento con Marcelo Gullo, invitado por el Foro de la Región. Nos acompaña aquí en Ourense. Bienvenido. Muchas gracias. Comenzaba su intervención en el Foro de la Región haciendo referencia a la expresión Cabeza de León. Usted la ligaba a algo que tiene que ver con transatlánticos y botes. Me gustó, me gustó lo de Cabeza de León porque nosotros fuimos Cabeza de León. ¿Y ahora qué somos? Ahora somos pequeños ratoncitos. Pequeños ratoncitos. Argentina, México, Chile, algunos ratoncitos más chiquititos, con todo respeto, Nicaragua, Honduras, El Salvador. Ratoncitos. Y España también es un ratón. Los leones son otros. El león en Europa es Alemania. ¿Qué es el que manda en Europa? Lo que pasa es que los españoles, estúpidamente, se creen que la Europa es democrática. Mira, Europa no es democrática. En Europa se hace lo que quieren los alemanes. Y los franceses, que son la esposa de los alemanes, están con el patriarcado alemán. Esa es la verdad. Pero nosotros hubo una época en que fuimos un gran transatlántico, en que construíamos la historia. Nosotros hacíamos la historia. Ese gran transatlántico era la hispanidad. Cuando el mundo hispano estaba unido, nosotros hicimos la historia. Y ahí ahora nosotros sufrimos la historia, porque hubo un momento en que el transatlántico se hundió y cada uno agarró un botecito, o un bote. Alguno un bote más grande, como México, de Argentina. Otro hasta una canoa, El Salvador, Nicaragua. Y España agarró un bote. ¿Y qué pasó? Le puso al bote el nombre del transatlántico. El bote le puso España. Escúcheme, está equivocado, porque el transatlántico era España. Ese bote no es España. Y de ahí todos los problemas psicológicos que España sufrió, que en el 98, en esto, porque quería hacer lo mismo que cuando era un transatlántico. Y usted no tiene más el transatlántico, porque usted era parte del transatlántico. Y ahora lo que usted llama España es un bote. Y entonces, claro, es siempre ser mejor cabeza de león que ser ratoncitos, ¿no? Y nosotros somos ratoncitos y por lo tanto somos países subordinados. Argentina, México, Chile, a los Estados Unidos. Y España, aunque los españoles no lo sepan, Alemania. Claro que Alemania no tiene la culpa de todo, pobrecita, porque ella a su vez está subordinada a los Estados Unidos. Y a su vez Estados Unidos subordinada a una gran oligarquía financiera mundial, que es la que controla a los Estados Unidos. Entonces yo digo, para volver a hacer la historia hay que navegar en transatlántico. Es decir, tenemos que reconstruir, en el largo plazo, no es para ahora, tenemos que reconstruir la unidad perdida, volver a navegar juntos en el mar de la historia en un gran transatlántico. Habla de un concepto que es la pana-hispanidad, ¿no? Hace referencia a ese gran transatlántico. Claro, es decir, podemos darle mil nombres, porque el nombre es lo de menos. Decía Mao Zedong, con el cual no estoy de acuerdo en nada, pero algunas cosas eran inteligentes. Decía, no importa de qué color sea el gato, basta que cases ratones. Y Den Chopin, que decidió a Mao Zedong, tomó el mismo concepto. Es decir, hagamos el gato y que después nosotros hagamos el león, reconstruyamos el león. Si el león es blanco, negro, rojo, rosa, no importa, pero hagamos, volvamos a ser un león. Defiende que el origen de la mayoría de las crisis y la inestabilidad política que hay en muchos de los países que engloban toda esa hispanidad vienen derivadas de esa pérdida de unión, de los procesos de independencia. Viene derivada, se entiende, de haber asumido una falsa historia que la leyenda negra. La falsa historia de la presencia, se entiende, de España y de la unidad cuando fuimos un solo pueblo, eso ha sido completamente tergiversado y destruido. Y lo mismo que yo le digo a usted, y usted lo admite, que su padre fue un violador, un asesino, su madre una prostituta, su hermano un degenerado, usted dice, bueno, y el abuelo también, y el abuelo también, le crea un trauma. ¿Cómo puede andar por la vida sabiendo que toda su familia fue una manga de degenerado? Eso crea un trauma, un trauma nacional. Y cuando España acepta la leyenda negra, le crea un trauma. Pero cuando la aceptan los hispanoamericanos también, porque España es nuestra madre. Entonces, si nuestra madre fue asesina, violadora, una manga de sinvergüenza, asaltante, ladrón y sin bandido, uno no puede andar por la historia con la cabeza alta. Y esa fue una historia mentirosa, porque no es verdad. No es verdad que España fue, América se entiende, a robar, y para eso mató y asesinó. Porque si fue así, ¿por qué España construyó 33 universidades? ¿Por qué sembró América de hospitales? ¿Por qué crea la Universidad de San Marco, 30 y pico de años antes que la Universidad de Harvard? Y cuando en, no la Universidad de San Marco, en el Colegio San Pablo, tenía 45.000 ejemplares de libros, muchos de ellos editados en el Perú, porque había una imprenta en Lima, Harvard apenas tenía 4.500 ejemplares. ¿Detrás de esa leyenda negra, quién está? Bueno, detrás estuvieron siempre los ingleses, siempre. Tiene su origen en Italia, en mis familiares, porque yo no tengo sangre española. Pero eso es porque estaban envidiosos. Es como si yo llego a un pueblo, a una ciudad chiquita, y me pongo de novio con la más linda del pueblo. Me odian todos los del pueblo, de envidia. Y los italianos estaban envidiosos, porque era España la que hacía la historia, y España había sido una provincia del Impedio Romano, donde toma la leyenda negra, que nace en Italia, después va a Alemania, después a Holanda, donde toma consistencia geopolítica, donde es convertida en geopolítica, en política de Estados en Gran Bretaña, con el objetivo de destruir el Imperio Español, vía la propaganda política, porque no habían sido capaces de vencer a España en el campo de batalla. Sobre la mesa nos acompaña la trilogía, de la que usted es autor. En esa trilogía se defienden todos esos principios de los que me está hablando. Esto contribuye a difundir esa teoría. Bueno, yo no defiendo nada. Yo lo que hago es exponer hechos, como hace un abogado. Acá se dice, se entiende que España, o por ejemplo en un juicio, tal persona mató a la otra, ¿cierto? Marcelo se entiende que mató a Martín. Bueno, entonces viene mi abogado para comprobar que eso no es cierto, y dice que pase Martín. Porque Martín está vivo. Yo no lo maté. ¿Y cuál es la prueba fehaciente de que la leyenda negra es falsa? Sí, la leyenda negra que dice que España fue a América a robar, y para eso mató, asesinó, violó, y dominó a los pueblos indígenas y lo explotó 300 años, cuando el centro imperial se relaja, hubiese sido el momento en que las masas indígenas se sublevasen, ¿no? Resulta que cuando vemos la última batalla, que es la batalla de Ayacucho, hay dos bandos, dicen los libros de historia que uno lee cuando es chiquito, el bando patriótico y el bando llamado realista. Resulta que en ambos bandos en la batalla de Ayacucho hay españoles, es curioso, ¿no? En ambos hay españoles, peninsulares. En ambos hay criollos, pero en un solo bando hay indios. Tendría que ser en el bando que quiere romper con España. No, los indios están en el bando que quieren que la relación con España se mantenga, el bando llamado realista. En Ayacucho, el ejército realista tiene 6.000 hombres, 5.000 son quechua hablantes, indios. Entonces, siempre un alumno me dice, profesor, resulta que esos indios seguramente ahí estaban obligados. Bueno, yo digo, es una buena respuesta, no es mala, ¿no? Pero, digo, muchachos, lo que pasa es que esos indios, después que son derrotados, siguen combatiendo en lo que se llamó la guerra de los castillos en Ayacucho hasta 1830. Entonces me dice el alumno, seguro que la altura le afectaba la cabeza, pobres indios, mascaban coca. Bueno, digo yo, puede ser, veamos otro ejemplo. Y resulta que los indios Guajira hasta combatieron contra Bolívar, los indios Guajira, no querían romper con España, eran indios. ¿Y cómo se los venció a los indios Guajira? Porque Bolívar no pudo vencerlos. Se los venció porque Bolívar hizo desembarcar en Colombia a 5.000 casacas rojas. ¿Y quién eran los casacas rojas? 5.000 soldados británicos, expertos en la guerra europea, que venzan a los Guajira. Bueno, profesor, me dice el alumno, seguro que ahí esos Guajira, el sol del Caribe le había arruinado la cabeza. Bueno, hijo, puede ser, puede ser. Veamos entonces otro ejemplo. Resulta que Bolívar quiere ir a Ecuador y tiene que pasar por un nudo en Colombia que es Pasto, la ciudad de Pasto. ¿Y ahí quién lo enfrenta? Españoles no, indios lo enfrentan, no quieren dejarlo pasar, están contra Bolívar. ¿Y quiénes son esos indios? Los indios pastuzos, encabezados por un general que se llamó Agualongo y Bolívar los mata a todos en la noche de Navidad. Entonces me dice, seguro, eso mismo, la altura le quemaba la cabeza. Puede ser, puede ser. Vamos más al sur y ahí estaban los araucanos que habían sido terribles enemigos de España hasta que firman la paz. Y los araucanos combaten hasta 1830. Es decir, es mentira que las masas indígenas querían la independencia. Las masas indígenas, los mal llamados pueblos originarios, porque de originarios no tienen nada, porque entraron caminando, son mongoles por el tricho de Bering, estaban contra la independencia. Los que estaban a favor de la independencia eran algunos criollos, porque en realidad se trataba de una guerra civil. Por eso Vasconcelos, que era mexicano, decía, la independencia la hicieron los españoles y la conquista la hicieron los indios, porque otra cosa que no se sabe es que como Corno Cortés con 400 tipos iba a conquistar México. No, me dice, por eso tenía un arcabús, el arcabús entre que se carga y se carga le dan 40 flechas. Yo tenía un caballo cuatro días hasta que los aztecas lo abrieron. Es porque existía un imperialismo antropófago que se comía a los otros, los aztecas se comían a los otros pueblos, los dominaban, dominaban a los tratas aztecas, Totón, ¿qué hizo Cortés? Juntó un ejército de 300 mil indios para terminar con el imperialismo más feroz que conoció la historia de la humanidad que era el imperialismo azteca. Por eso decía Vasconcelos, el mexicano, la conquista la hicieron los indios, Cortés, sí, pero con 300 mil indios asqueados, cansados, se entiende el imperialismo azteca. ¿Y quién hizo la independencia? Los indios, no, los españoles que querían romper con España, por eso había españoles en ambos bandos, era una guerra civil. Estos tres libros se convierten entonces en una clase de historia. Claro, pero a mí la historia no me interesa por sí misma, porque sería como ver un cuadro. A mí me interesa la historia porque el origen de la mala política que sufrimos hoy, que sufre el pueblo colombiano, el pueblo argentino, el pueblo venezolano y el pueblo español, el origen de la mala política siempre es la falsa historia, porque quien controla el presente, controla el pasado y construye un futuro, el que ellos quieren. Si yo ahora, entran dos fascinerosos y nos pegan un golpazo por la cabeza a usted y a mí y perdemos la memoria, no sabríamos qué hacer, no sabríamos dónde volver porque no tenemos memoria, no sabemos si somos dorense, no sabemos si somos de Madrid, de Córdoba, de Argentina y alguien nos reconstruye una historia falsa y le dice a usted que usted no es dorense, que habla como lo dorense pero que en realidad es andaluza. Bueno, usted se va a ir para Andalucía y a mí me dice que no soy argentino, que hablo como argentino pero que en realidad es por otra cosa y que así se entiende en Argelia. Me voy para Argelia, ¿está? Porque el que controla el presente, controla el pasado y construye el futuro. Y a nosotros nos falsificaron la historia y el origen de la mala política que vive hoy España pero también Argentina, Bolivia, que nos conduce a una nueva fragmentación territorial porque la que ayer se aprobó en el Parlamento español conduce al suicidio de España, a la fragmentación territorial, es la falsa historia. Así es, es la falsa historia. Por eso la historia es importante, por eso es importante que los muchachos coloquen la historia, no para que aprendan fechas, números, que eso es una estupidez porque está en internet, nadie tiene que aprender cosas de memoria, es porque tienen que aprender el sentido de la historia, porque están conduciendo a España al suicidio histórico, están conduciendo a España hacia una nueva fragmentación territorial y lo mismo pasa en Colombia, lo mismo pasa en Venezuela, lo mismo pasa en Perú, lo mismo pasa en Chile. sobre esa situación de España y hacia dónde camina, es algo que se aborda también en un trabajo audiovisual, en un documental en el que usted participa. Un documental fabuloso que se llama Hispanoamérica y el anterior se había llamado España en la primera globalización, un documental hecho por un gran amigo, pero aparte eso no significa nada, sino que para mí es el más importante documentalista de España que es José Luis López Linares y es un documental precioso, bellísimo, yo digo hay que verlo, después criticarlo como los libros, pero primero hay que leerlo y después criticarlo, porque todo el mundo me critica, pero no leen los libros, ¿y por qué? porque la leyenda negra es como un castillo de naipe, ellos no quieren que se discuta porque sus argumentos son falsos y yo demuestro que esos argumentos negros legendarios demuestro que no hubo genocidio, demuestro que no hubo colonialismo, pero lo demuestro con datos, no porque a mí se me ocurra decirlo, con datos precisos y ellos quieren que los libros no se conozcan para que no se discuta porque si no la leyenda negra se cabe como un castillo de naipe y el ignorante que está de ministro ahora se entiende dice que de cultura no sé quién le dio ese título la verdad ahí el ministro de cultura no podría sostener alegremente que España tiene que descolonizar mire no sea burro España nunca consideró a América como una colonia no sea burro estudia un poquito pero él sabe capaz eso sabe pero es un mentiroso lo que no quiere que se discuta porque su objetivo es otro su objetivo destruir España porque ellos odian la conquista española de América porque en realidad también odian la reconquista ellos piensan que España jamás debería haber existido que es un error histórico que toda la historia de España es un error y un horror y bueno yo que lo hago lo contrario creo que es una de las historias más fascinantes de la historia de la humanidad con sus errores claro con sus pecados claro porque los españoles cuando pecan pecan en grande no hacen nada pequeño si hacen un desastre lo hacen grande si hacen algo bueno lo hacen grande y también pecaron en América y mucho pero una cosa es fijarse en los pecados como si yo me fijo en la historia de mi padre y mi abuelo claro que pecó mi padre y mi abuelo claro que hicieron barbaridad alguna vez capaz que engañó a la abuela y si es verdad pero pidió perdón y se encaminó y lo importante es ver el sentido de la historia no los pequeños problemitas y en el gran sentido de la historia España nos dio nuestro ser nos dio nuestro ser por eso aquellos que le critican a España algunos bandidos algunos literatos en que idioma lo critican en el idioma más bonito del mundo que es el español señor Gullo le agradezco muchísimo que nos haya acompañado hoy aquí en Teleminio se nos acaba el tiempo su presencia aquí en Ourense creo que también se termina comienza un periplo que lo lleva a infinidad de lugares a promocionar su trilogía y sus conocimientos soy yo el agradecido que me permiten decir semejantes barbaridades en público muchísimas gracias a todos ustedes también como siempre muchísimas gracias por acompañarnos un día más